Imaginando que una línea divisoria por toda la mitad que quede el queso por toda la mitad para sacarlo en porciones más pequeñas para cuando venga el cliente y el cliente venga entonces ya encuentra el queso porcionado y es más rápido el despacho no a usted lo que va a revisar la hija es sacar la mitad del bloque de queso si, eso se va sacando la mitad de la mitad entonces ahora se coge esta porcion se parte mas o menos con toda la mitad aunque uno dice que es la mitad pero siempre hay un pedacito que queda mas grande pero de todos modos cuando junten todos los pedacos de queso queda el mismo bloque de queso así como como decía como decían en el colegio que el orden de los humandos no altera el resultado entonces entonces ya lo vamos partiendo aquí se ve se ven los huequitos a los que usted dijo anteriormente a los huequitos que que es un queso que es esponjoso y entonces ese es el queso que le piden sus clientes si que es bajo de sal porque porque hay mucha gente que que esta sufriendo la presión la presión alta entonces ese es un cliente que que si el queso y por ejemplo cada 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 pedazo de queso como cuanto cuanto pesa yo lo divido en 4 pedazos este pedazo pesa 26 libras esta todo completo es como si tuviera 26 y medio pero mas o mas aquí tiene que ver como 6 libras mas o menos no pesa exactamente pero vea que hay 6 libras y media 6 libras y media aproximadamente 6 libras y media